Para que lo analicemos muy brevemente, el hecho de que no haya declaración no significa que la cumbre haya sido un fracaso. Eso también lo dice el presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que no es un fracaso porque sería, desde mi punto de vista, contradictorio que haya una declaración con líderes que tienen posiciones tan opuestas. El pueblo boliviano se vería completamente sorprendido de ver que se logre una declaración sobre temas como la democracia, los derechos humanos, que hoy están siendo conculcados en el país, que son conculcados en Cuba, que son conculcados en Venezuela y en otras partes de América y que finalmente no merecen una postura que no condice con la realidad que vivimos. Creo que es mejor que se conozcan que hay diferencias. Hay países donde no hay democracia, donde no se respetan los derechos humanos y es mejor conocer eso y saberlo abiertamente y que las cumbres reflejen la realidad de los pueblos y no los intereses de los presidentes que puedan tratar de disimular el contexto que se vive en cada uno de nuestros países. En Miami, en la Florida, en Estados Unidos, Ricardo Guaynipa. Ricardo, ¿el presidente Barack Obama se encontró un continente en contra de las políticas de Estados Unidos? ¿O fueron las excusas perfectas, la droga y Cuba, la política para ir en contra de lo que quiere el continente y también atacar a Estados Unidos y a Canadá? Mira, si vemos cómo fue la intervención del presidente Barack Obama, la cantidad de aplausos en su discurso, cómo lo interrumpieron en diferentes oportunidades. Esto te dice que sí llegó el mensaje del presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama, fíjate que despolitizó lo que fue su discurso cuando se refirió y dijo a mi culpa de situaciones de la Guerra Fría, cuando aún yo ni había nacido en circunstancias. Parte de las palabras, palabras más, palabras menos, que dijo el presidente Barack Obama. Pienso que el presidente Barack Obama en esta oportunidad más bien se acercó muchísimo hacia América Latina. Creo que un presidente Bush hubiera generado muchísimo más fricción entre los presentes. Acá, criticar o ir en contra de un hombre tan respetuoso como lo fue el presidente Barack Obama era exponerse. Primero porque, como te digo, manejó muy bien el tema diplomático el presidente Barack Obama. Creo que el presidente Barack Obama, como supo manejar el tema, creo que sí más bien hay un acercamiento, como él los invitó, invito a los países a que trabajemos juntos en materia comercial, como hemos firmado un tratado de libre comercio con Perú y con Colombia. Esas palabras del presidente Barack Obama fueron sinceras, mientras que un discurso antinorteamericano ya no encajaba. Por eso que los presidentes, como ellos, esta ala del ALBA, que ellos dicen capitalismo y critican ese modelo, fueron muy cuidadosos. Incluso el canciller Maduro no hizo unas declaraciones contundentes en ese momento porque sabía que era hacer unas críticas con un mensaje conciliador, era estar totalmente fuera de contexto. Sí. Una pregunta, Ricardo, cuando se reunieron esos tres presidentes, el anfitrión de la cumbre, Juan Manuel Santos, cuando se reúne Gilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que es el gigante de Latinoamérica, y se reúnen con Estados Unidos, con Barack Obama, y el tema principal que se alcanza a llenar el escenario es el tema de las drogas, el debate de las drogas. ¿Hay un cambio en lo que se decía antes de estar frente a frente a Barack Obama con el tema de las drogas, o se mantiene el discurso de la idea de cambiar la estrategia con la lucha de las drogas? Bueno, por parte del presidente Barack Obama ha mantenido la posición, porque está obligado, porque hay una política en el Departamento de Estado y hay una política en el Congreso de los Estados Unidos la cual el presidente no puede desvincularse o no puede desligarse. Será el presidente de los Estados Unidos, pero este es un problema de Estado, no de gobierno, así lo ha considerado la Casa Blanca, desde el año 1961, más o menos. En tal sentido, creo que el presidente Obama ha continuado la posición de los jefes de Estado norteamericanos, como te digo, porque es una política de Estado y no de gobierno. En cuanto a la posición del presidente, Juan Manuel Santos vio una posición bastante honesta, como te digo, muy humilde, primero cuando él reconoció cómo el problema de las drogas y cómo Colombia ha venido derrotando a estos terroristas vinculados al narcotráfico, que desafortunadamente se han ido a otros países donde no han tenido esa contundencia, esa decisión de un sistema militar, judicial y político del país para enfrentar a las drogas. Fue muy cuidadoso el presidente Santos de no nombrar naciones. No sabemos si se refería a Venezuela, a Bolivia, a México, donde hoy en día el flagelo de las drogas viene afectando de manera tan contundente. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque el Departamento de Estado hace poco ha incluido a tres generales, entre ellos el actual ministro de la Defensa de Venezuela en lo que llaman en la lista Clinton, que es la lista de narcotraficantes. En tal sentido, de narcotraficantes en la Casa Blanca. Y en el sentido de la presidenta de Brasil, de Yirma Rousseff, muchos califican que por primera vez en esta temporada, en esta época de Barack Obama, se intenta hacer un acercamiento y se hablan de iguales con la sexta economía del mundo que representa Brasil. Bien interesante la pregunta, porque primera vez que, como tú lo has dicho, aquí se vio de un tú a tú entre Brasil y los Estados Unidos. Barack Obama elogió a la presidenta Dilma Rousseff. La presidenta Dilma Rousseff ratificó un compromiso de crecimiento en materia económica, y no solo eso, sino el intercambio educativo, por llamarlo de esa razón, entre Brasil y Estados Unidos, mandando profesionales a hacer estudios en los Estados Unidos, y en Estados Unidos a hacer estudios en Brasil. Aquí lo que quedó fuera, como lo dijo el presidente Barack Obama, que ya estamos en el siglo XXI, ya aquí no se trata de derecha o de izquierda, de capitalismo o no capitalismo, aquí se trata de los jefes de Estado con honestidad y con sinceridad trabajar para el bien de las naciones. Y ese era el discurso. Fíjate que el temor que tenía mucho América Latina de que Dilma Rousseff, que era una mujer que venía ya de la guerrilla, de la guerrilla activa, donde fue una señora que fue reseñada en los tiempos de activa como guerrillera, pues se temía que ella como presidente de la República fuera a dar un giro y asumir un liderazgo vinculado a Castro o al propio Hugo Chávez. Hemos visto a una verdadera estadista, hemos visto a una señora que se ha mantenido fuera de lo que es esa doctrina, ese dogma de lo que es el marxismo o el leninismo, y lo que se está es realizando una política social, no una política socialista. Ricardo, con eso, con lo que está diciendo, Ricardo... Y que perfectamente ha sido interpretado por el presidente Santos. Sí, Ricardo, con lo que está diciendo, se puede entender que existe una nueva tendencia en América Latina más el Caribe, que tiene visiones muy encontradas y muy diferentes al parecer con Estados Unidos y con Canadá. Mira, claro, porque aquí se acabó ya la retórica, lo que yo te decía, del socialismo y el capitalismo, aquí lo que se necesitan son jefes de Estado que trabajen con políticas sociales, con políticas sociales en materia laboral, con políticas sociales en materia de salud, de vivienda, de empleo, de economía, de crecimiento sostenido. Fíjate que yo había dicho unas palabras en estos días, que hace 1400, o mejor dicho, en 1498, llegó Colón a las Américas, y nosotros aquí en las Américas no teníamos ningún tipo de avance tecnológico, ellos venían de cientos de años como naciones, como sociedades, tenían pues tecnologías como la brújula, cartas de navegación, etc. Y fíjate que en 514 años, América creció con la voluntad, y en este caso a los Estados Unidos, que son sus méritos, y en 514 años han conquistado al mundo, es la potencia más grande del mundo, entonces mal no lo han hecho. Entonces yo creo que, y se ha respetado, y sin dogma de socialismo, de aquí lo que sea, lo que hemos vivido en los Estados Unidos y conocemos, aquí lo que hay es una política social. Bueno, hacemos la primera pausa en la noche de NTN24, para muchos el papel de Cuba en la cumbre fue el más exitoso, pues en ausencia de Raúl Castro, muchos fueron los presidentes que defendieron la necesidad de su asistencia a un próximo encuentro en el continente. Con esta información ya nos vemos. ¡Gracias!